...y un feliz Día de la Madre. Antes de comenzar a hablar, quisiera agradecer la presencia del compañero, del amigo, el amigo de toda la vida, Pedrito Cruz, Secretario General de las 61 Estaciones Pueblanistas y de los Sustos. Y agradecer también al amigo y compañero de Junia por habernos agregado en su casa, haber hecho posible que ustedes disfruten y pasen bien uno de los mejores Días de su vida. Gracias, turma. Y en caballitos quiero sintetizar la alegría de toda la Comisión Directiva y el cuerpo agregado por haber hecho posible esta fiesta, esta fiesta que realmente nos aleja el alma, nos aleja el corazón, porque ver la felicidad a ustedes realmente nos hace felices a nosotros. Sabemos bien en dónde estamos parados. Sabemos bien que ustedes son las mujeres que pagan los hogares, las que sostienen en sus casas, las que brindan mucho apoyo a su esposo y a sus hijos. Así que como lo hacen en su casa, también lo hacen en el trabajo, donde nosotros nos sentimos fortalecidos con la presencia de todos ustedes. Y estamos realmente agradecidos, pero de verdad les digo, de corazón, ustedes y las mujeres, por el mundo más que los hombres, nos va a ir a pelear y a que luchar por nuestro derecho, compañero. Yo sé bien que muchos de ustedes todavía están esperando pasen a falta permanente, están esperando las estructuras inferiores, están esperando que también el destructivo se acuerde de nosotros y los compañeros de planta. Pero esas cosas a veces no se dan, no porque el género no quiera, sino porque hay otra parte que no quiere, no quiere sentarse con nosotros, no quiere dialogar, pero ya van a entender que la fuerza, que la unidad, están los compañeros municipales, que estamos adheridos a esta entidad sindical, que jamás va a todos los brazos y nunca lo va a bajar. Seguramente, muchas de ustedes, como muchos compañeros, todavía están dolidos por la situación que hemos pasado el 29 de abril. Pero tengan la plena seguridad de que nosotros no cometimos ningún delito por los cuales a nosotros se nos denunció y se nos perjudica. Ellos quieren ahogar del tipo de la lucha sindical, pero no lo van a conseguir. Y yo les pido a ustedes, en este momento, que estén firmes en la lucha por sus derechos, que nos acompañen, que no se quemen hasta lograr los objetivos que nosotros como empleados nos merecemos. Y ahora, el mundo decide que va a haber un borde de mil pesos, cuando nosotros, de la palestad del interior, estamos pidiendo la equiparación de nuestros sueldos con el Consejo de Migrantes y con el Tribunal de Puebla. Así que, compañeros, esa va a ser nuestros pedidos, esa va a ser nuestra lucha. No bajemos los brazos. Nosotros tenemos tantos derechos como esos de mantener dignamente a nuestra familia. Nosotros somos los que recaudamos, los que hacemos posible que estemos mejor. Y porque ellos que solo reciben, que solo hacen política, van a ganar más que nosotros. Por eso, compañeras, no nos caigamos. Luchemos, pedimos por nuestros derechos, por nuestra mejor generalización. Por eso, eso es lo que hay que hacer. Y por eso también les quiero recalcar que aquellos ilusos, contrarios a nosotros, que decían, veneraban, acerca de nuestro convenio colectivo de trabajo, un convenio colectivo de trabajo que cualquier sindicato quisiera tener. Y nosotros también, porque en ese convenio colectivo de trabajo están enmarcados todos, todos nuestros derechos, desde que ingresamos hasta que nos cobriramos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aceptar que unos cuantos, que ni siquiera son municipales, porque no tienen el corazón que tenemos a nosotros? No son campajes, desplastajes y pedazos de compañeros. Solo van a tocar las puertas para mejorar su situación económica, la de ellos y la de su familia. No son como nosotros, compañeros. Nosotros pertenecemos a una raza de municipales, una raza de municipales que pelea por lo que siente, y cuando siente, está al frente, y está al frente para llevar bienestar y llevar tranquilidad a su familia. Eso es lo que somos los municipales. Por eso yo les agradezco a todas y a cada una de ustedes por haber entendido, por haber comprendido que nosotros jamás vamos a bajar los brazos. Y ustedes son la fuerza que necesitamos. Ustedes, las mujeres, son la fuerza que llevan a su hogar adelante, que llevan a la familia adelante, y también nos llevan adelante a nosotros, los compañeros municipales. Por eso, muchas gracias, 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 gracias compañeras.